Eran re amigos, Maxi le decía, ¿viste? Claro, sí, tú también. Muy largo, muy largo. Bueno, grabaron este mini recital en la sala U del Carril, ¿cómo fue? Grabamos hace muy poco lo que es el recital, una previa a lo que va a ser el 22 de enero, el aniversario de la banda, entonces, como es público limitado y tratamos de hacer todo el protocolo del comité de crisis, decidimos hacer una previa de lo que va a ser el 22 de enero en Malum Multispacio a través de un stream de la mano de Cultura del Gobierno, que nos está dando un apoyo inmensamente a todas las bandas y a todos los músicos. Bien, qué loco, qué año tan complicado para lo que es el arte y para lo que son las bandas, el no tener el público, porque, a ver, estar tocando un tema y que la gente cante lo que vos estás tocando es una gran parte de ser músico y lo que te hace sentir músico. Es una adrenalina, una adrenalina que salió. Y que de repente eso no exista, ha sido tremendo. ¿Cómo pasaron el 2020 ustedes? Y el 2020, bueno, fue un año positivo. Primero empezamos un año bien con la banda, fue el debut de la banda, empezamos a laburar, a tocar en distintos lugares y, bueno, pasó lo que estamos viviendo ahora. Y nada, aprovechamos a ir laburando en medio de la casa, atrás de la casa, a grabar, a hacer materiales ya físicos, ¿no?, que queden ya en el recuerdo y tener nuestros materiales para que si lo piden, presentar lo que estamos haciendo, esté impreso, ¿no? Maxi, dentro de lo que es la temporada turística que estamos transitando y que vemos que hay alguna actividad importante en lugares gastronómicos, en bares de la zona serrana, ¿esto les permite, les abre alguna posibilidad a ustedes también laboral? Sí, sí, sí. Se está planificando, no yo, bueno, a partir de nuestro aniversario, volvimos a tocar hace dos meses atrás, a través de las medidas del gobernador y los protocolos vigentes por el Comité de Crisis, respetándonos al pie y la letra, para que esto continúe y no se acabe tan rápido. Entonces, somos muy estrictos con el tema de los protocolos, público limitado, si es el lugar de cerrado, y con el tema de la banda, según el lugar, vamos tres, cuatro, cinco, banda completa, según el lugar, ¿no? Y con el tema de los lugares turísticos, en espacios libres, es lo que tenemos pensado hacer muy pronto. ¿Quiénes son los miembros de esta banda, también, para darle un poquito más a conocer a la gente? Bueno, hace mucho se conocen, ¿cómo ha sido también este pasar este año y ahora, bueno, empezar a encontrarse de nuevo entre ustedes y con la gente? Sí, la verdad que, bueno, los dos chicos, somos cinco, Lucas Rincón en La Voz, que nos habla Maxi Jiménez, el baterista Ezequiel Garay, Larva Caballá en la viola eléctrica, y esos seríamos nosotros. Leo Domínguez, me olvido en el bajo. Bien, Maxi, ¿cómo es eso de fusionar rock y pop? ¿Es algo nuevo? ¿Cómo son las letras? ¿Cómo son las canciones ya copiadas o originales de ustedes? No, la rockola tiene el nombre de la rockola por el tema que hacemos diferentes temas de todos los tipos de géneros, del rock, tropical y todo. A eso se denomina la rockola. Y tratamos de, por ejemplo, de algún cover, de versionarlo, hacerlo un poco a nuestro estilo, y ahí se le mete un poco de pop o alternativo. ¿Y la rockola? Porque yo digo, la banda se llama rockola. Si yo voy al festejo que van a hacer el 22 de enero en Malú, ¿puedo pedir un tema, viste, como tipo rockola? A la rockola, poné la monedita, la fichita ahí. Exactamente, vamos poniendo un fichero ahí, muy probable que pongamos un fichero así largamos. Poniendo la gorra, poniendo la gorra. Por supuesto. Contanos detalles de lo que va a ser este 22 de enero. Bueno, viene con un plus, viene la banda invitada que está también en su pleno debut y vienen los chicos con todo, los chicos de Prana. Una banda que hace temas propios, la verdad que muy buenos los chicos, así que los invitamos a ver si querían ser parte de nuestro aniversario y con mucho gusto lo quisieron y estamos muy emocionados por ellos. Se viene un show de la banda con un repertorio muy amplio, pero vamos a hacerlo muy rápido, así se puede hacer todo lo que más que se pueda. Y bueno, avisándole a la gente que están las entradas anticipadas y que es con un público limitado, así que apúrense a buscarlas porque se acaba rápido. Y va a ser en Malú Multiespacio. En Malú Multiespacio. Ahí está, perfecto. A partir de las 21.30 hasta las 2 de la mañana. Ya a las 2 de la mañana no queda nadie en el local, así que estaría 1.40 ya. Claro, 1.30 están haciendo el cierre con todo el glamour a pleno. Maxi, la última de mi parte, ¿tienes algún sueño para este año, algún objetivo a cumplir? Sí, sí, bueno. El día, el sueño nuestro sería seguir viviendo de esto, que esto siga y que termine pronto todo esto y poder hacer un show grande con mucha gente y festejarlo a lo grande, ¿no? Espero que el próximo año podamos festejarlo a lo más grande. Y bueno, si siguen laburando con toda esta energía, seguro lo van a lograr, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, ustedes fueron parte de los principios de la banda. Uno de nuestros primeros toques fue ahí en ese programa. ¡Bien! ¡Qué grande! Sí, 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 sí. No nos olvidamos. Les dimos suerte, entonces. Algo de suerte tenemos que dar. Creo que espero en el programa. Se viene el mangueo de la entrada, te digo, ahí de Lourdes. ¿Para qué hablaste, Maxi? Arregla, arregla con ese ahí, arregla con ese. Muy bien, muy bien. Listo, ahí está. Te mandamos un abrazo grande y éxitos para este evento. Gracias, Maxi. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, que tengan un buen año y mucha suerte en todos. Gracias, abrazo grande. Igualmente. Bueno, ahí pasaba Maximiliano Jiménez de la Rocola Band que van a estar este 22 de enero en Malú Multispacio con este... ¡Vayan! Vayan, sí, sí. Y saquen la entrada con tiempo porque, como dijo, son espacios limitados, es un límite de público, digamos. Por protocolo. Por protocolo. Así que, bueno, a ponerse las pilas y apoyar a los artistas locales que le ponen tanta, tanta onda. Por supuesto. 12... 12...